¿Cuál es la principal problemática de este canal? Este canal es de que, bueno, pues sube el agua y si ustedes se dan cuenta está muy sucio, entonces no hay mantenimiento en la defición. Siempre empezamos a afectar. ¿Qué ha llegado el grado de este canal? Bueno, esta es la primera vez que nos sucede a nosotros. Yo tengo aquí viviendo cerca de nueve años y esta es la primera vez que ocurre. Y deseamos que no vuelva a ocurrir. ¿Qué fue lo que pasó ayer por la noche? Fue el día de antier. Empezó, pues, lluvio muy fuerte, cayó una granizada. Entonces, bueno, nos comunican a...